...que nos contaba de la agenda del Festival Jesús María y nos dijo que allí iba a actuar Lali Espósito. ¿Cierto? Bueno, se presentó y parece que hay polémica con su presentación. ¿Qué pasó? Se armó. Se armó con Lali Espósito. ¿Por qué? La parte más dura del folclore, se podría decir de esa manera, no quiere que esté Lali Espósito en la presentación porque se había anunciado como cierre del festival. Y la verdad que el artista que cierra un festival de estas características tiene una representación muy importante. Uno imaginaría que debería ser uno de los que representan el género en su mejor estilo. Le falta el componente telúrico, vos decís. Le falta un poncho, algo le falta Lali Espósito para generar, ¿ves? Imagínate esto después de la doma y el folclore. Yo creo que es raro por lo menos. No, está bien, está buenísimo lo que hace a los chicos jóvenes como nosotros les encanta y todo. Pero no es la Sole. Pero no es la Sole. No sé si es el lugar, pero cuestión es que ya salió a aclarar. El presidente del festival, que ella no es la que cierra el festival, sino que es un bonus track dentro del festival como una especie de regalo que el Jesús María le hace a su gente por acompañarlos durante tantos años. Y el cierre se hace el domingo 18 y ella va a estar cantando el lunes 19, así como la ven. Por supuesto que ella también habló acerca de esto. Dijo que para ella era un placer poder compartir un escenario como eso. Y dijo, tómerlo como algo nuevo que se suma. Los que no estaban muy contentos es el grupo de Facebook Folclore No Más. Imagínate que si el grupo de Facebook se llama Folclore No Más, contentos con la presentación de Lali, no iban a estar. Y lo que hicieron fue viralizar una placa que dice, Bueno, y los nombra a muchos de los artistas importantes. Cuestión es que ya la presidencia de este festival salió a decir, no es la que cierra, es un regalo que le hacemos a nuestra gente. Así que no se pongan nerviosos, no pasa nada, ahí la van a tener a Lali, así como está ahora. Se va a presentar pero no va a cerrar el festival entonces. No, pero va a estar el lunes 18. O sea, el festival, el último, el artista que ellos consideran de cierre va a estar el domingo a la noche, el domingo 17. Bueno, ella va a hacer el bonus track el lunes 18. O sea, dentro del festival va a estar, pero no quieren que la consideren el artista de cierre. Me parece bien. Está bien. Son batallas culturales. La estamos perdiendo, señor. Estamos perdiendo la batalla cultural porque en ese festival de domo y folclore también va a estar cerrando una de las jornadas Marama, el grupo uruguayo. Ah, bueno, gracias.